¡Hey! Vamos a liar aquí mucho y vamos a empezar Como mucho van a ser 5 partidos de Champions Uno de Copa son 6 y otro 6 de Liga Un total de 12 partidos para este episodio Así que no nos vamos a liar, como digo Y vamos a empezar ya a tope ¿Qué partidos vamos a ver hoy en modo entrenador? O jugando, en este caso La final de Copa la vamos a jugar El otro va a depender de nuestros progresos en la Champions Si llegamos a la final de la Champions Jugaremos la final de la Champions Si no llegamos a la final de la Champions Yo no puedo saber si hemos llegado a la final de la Champions Entonces el partido contra el entrenador No sería uno de Champions Sino que acabaría siendo uno de los últimos partidos de Liga Así que nada, con todo esto dicho Vamos al partido contra el Nápoles Partido contra el Nápoles que es una mierda Este partido siempre tiene el problema De que es justo después de un parón de selecciones El primer partido de cuartos La guita de cuartos siempre es después de un parón de selecciones Y ya estamos viendo como está el equipo Está hecho una mierda El equipo está hecho una mierda Y vamos a intentar poner a los jugadores que no han ido con la selección Como es el caso de Correa Por ejemplo Como es el caso de Es que Talisca Como es el caso de Talisca Voy a poner a Talisca Aunque Talisca va a ser Espíritu Pero es que está bien de forma Y como es el caso de Mendy Por ejemplo Mendy como central baja mucho Felipe como central también baja mucho Así que lo que vamos a hacer Bueno, vamos a poner a Savic Eso es lo primero Vamos a poner a Dan Eso también Importante Y por último lo que vamos a hacer es meter a Felipe O a Mendy como interiores ¿Quién es mejor? Mendy pierde 7 Felipe pierde 7 Pierden 7 los dos Así que vamos a dejar a Felipe más adelantado Yo creo que puede ser más Más ofensivo Más interesante ahí arriba Que Mendy Y nada, pues con este once Nos vamos a enfrentar al Nápoles Tenemos a Morata Tenemos a Morata bastante correcto Morata bastante correcto Y sube mucho el espíritu Con respecto a Talisca Mira, yo lo siento mucho por Talisca, tío Me parece un jugador interesante Me gustaría darle más minutos Tío, pero es que baja muchísimo el espíritu Es que poner a Morata Sube 5 puntos Y no podemos estar arriesgando En unos cuartos de Champions Así que nada Con este once Vamos contra el Nápoles Si ganamos 1-0 En este partido de ida Vale, bien Era importante ganar Porque sinceramente Creo que nosotros Tenemos más jugadores internacionales Que en Nápoles Así que nosotros Estamos más perjudicados Por este parón de selecciones Que en Nápoles Entonces Le han metido 4 al Madrid ¿Veis estas cosas, tío? En Madrid Tiene un equipo Prácticamente entero internacional Pues se lleva 4 El PSG Más de lo mismo Se lleva 3 en Salke Este calendario Y no es la primera vez Que esto pasa Esto viene pasando ya 4 o 5 años Viene pasando esto ya De que no está bien hecho El calendario Pero bueno Hay que comérselo, tío Es que hay que comérselo No sé Konami no tiene intención De arreglarlo, parece Nos quejamos mucho De EA De que no toca el modo carrera Pero es que Konami Tampoco toca la Liga Master Es increíble, la verdad, tío El calendario este mal hecho Es que lleva muchísimo tiempo así Y no tienen intención O no parece que tengan intención De arreglarlo En fin Nos enfrentamos ahora al Valencia Es el partido en medio De los 2 de Champions Cierto es que hemos ganado a Nápoles Como tan cierto es que No hay nada decidido Así que vamos a quitar A los jugadores Que han jugado antes Y que van a ser claves En el siguiente Bueno, ya estáis viendo un poco Hemos quitado a Bueno, a los que han jugado antes He quitado a Costa He quitado a Godin Vamos a quitar a Thomas Para poner A Correa Y deberíamos quitar también a Rodri Y vamos a poner a Koke Yo creo Vale, sí que es verdad Que el espíritu ha bajado bastante Sí que es verdad Que puede ser que no ganemos al Valencia Pero creo que esto es necesario Creo que tenemos que hacer estos cambios Creo que tenemos que dar descanso A estos jugadores clave Que bueno Que van a tener que jugar con el Nápoles Y van a tener que ganar en Nápoles Me gustaría quitar a alguien más Quizá a Griezmann Tío Venga, vamos a dejar descansando a Salah Y puede ser que sea Salah El que juegue después No lo sé Creo que estos 84 El espíritu que tenemos Para enfrentarnos al Valencia Y con esto Ganamos 4-1 al Valencia Bueno, pues esto no me lo esperaba La verdad De esto Pensaba que no íbamos a ganar Pero sí que lo hemos hecho Sí que lo hemos hecho Hemos ganado por 4 goles a 1 Al Valencia Y vemos que el Barça sigue a 1 Y el Madrid a 6 Todavía tenemos matemáticamente Posibilidades de ganar la Liga Pero Es que el Madrid no pierde, tío Es que el Madrid no pierde Quedan 5 partidos Quedan 5 partidos Y el Madrid tiene 6 puntos de ventaja Está complicado, eh Y está bastante, bastante Complicado Ponemos nuestro 11 Y a partir de aquí Vamos a ver que tenemos Godin rojo Eh, Godin rojo Tiene que ir fuera Eh, Griezmann en azul Tiene que entrar sí o sí Y parece que es indiferente Salahor Eh, Royce o Costa Hombre, por media Royce tiene más ¿No? Tiene más media Pero como extremo izquierdo Igualmente vamos a poner a Royce Eh, Salah Vale, Salah sube algo Tampoco mucho Pero algo sube Eh, ¿qué más? Arias, por ejemplo Vale, Arias mantiene igual Me parece perfecto No sé si es el momento De poner a Dan En un partido tan clave La verdad Sí que verdad que ha jugado Los dos anteriores Sí que verdad que está en azul Pero vamos a confiar en a Black Eh, Mendy Mmm, Filipe está bien Así que no No veo necesidad de ponerlo Y tampoco Veo necesidad de poner a Savic Bueno, aunque tampoco Tiene mucha menos media Que Jiménez Y está Totalmente Eh, fresco Pues nada Yo creo que esto es lo mejor Que podemos hacer 85 de Espíritu Vamos con un equipo Bastante ofensivo Con Demar y Salah En las bandas Con Griezmann y Royce Arriba Y nada Nos jugamos la Champions Tío Nos jugamos la Champions Contra el Nápoles Hemos ganado 1-0 en la ida Y en este partido Nos jugamos Meternos En las semifinales Vamos a por ello Vamos a por las semifinales 3-0 Que nos llevamos en Nápoles 3-0 Os voy a decir una cosa Estaría más preocupado Eh, si los semifinalistas Hubiesen sido otros Pero es que Mirad los cuartos De final que ha habido Es que el Tottenham Le ha metido 4 al Madrid Y lo ha eliminado El Madrid no ha remontado Es que el Salke Le ha metido 7 al PSG Y después la Juve Ha eliminado al City La Juve me parece el equipo más fuerte Me parece que la Juve Va a ganar la Champions Caemos en cuartos Caemos en cuartos Es una caída dolorosa 3-0 contra el Nápoles Y no me parece un resultado normal Para nada Pero esto nos quiere decir una cosa Nos quiere decir que hay que mejorar El espíritu de equipo Nos quiere decir que necesitamos Una segunda temporada Para que la cosa funcione mejor Vamos a tener esa segunda temporada Es una evidencia Como tan evidente es Que ha llegado una oferta por Talisca Y que nos vamos a pensar muy bien eso El objetivo ya lo habéis visto aquí El objetivo no era ganar El objetivo Que a nadie se le pase por la cabeza Que el objetivo fuese ganar la Champions Eso era un sueño Ganar la Champions era un sueño El objetivo era llegar a semifinales No lo hemos conseguido Nos hemos quedado a un partido De llegar a semifinales Y nos ha echado a Nápoles Me parece una vergüenza Que nos haya echado a Nápoles Pero sí que es verdad Que nos hemos aprovechado Nuestro partido en casa Y después en la vuelta Pues al no tener un gran espíritu Pues pueden pasar estas cosas Y aquí lo que decía La oferta por Talisca Vamos a negociarlo No es una tontería vender a Talisca Porque es un jugador que no encaja No encaja con el espíritu de No encaja con el estilo de juego Al no encajar con el estilo de juego No tiene espíritu Y al final es un jugador Que no podemos poner casi nunca Que poco a poco Con partidos en modo entrenador Y eso puede jugar Pues sí, pero Es complicado Igualmente No hay que decepcionarse Hemos perdido la Champions Era algo que podía pasar El Nápoles no es mejor que nosotros Pero sí tiene un mejor espíritu de equipo Sí tiene un mejor espíritu de equipo Es el resumen Y la cosa ahora está En ganar la Copa ¿Vale? El objetivo es ganar la Copa Y el partido de Liga Yo creo que va a ser este contra el Madrid El partido de Liga va a ser este contra el Madrid Hay alguna posibilidad aún De ganar la Liga Muy remota Pero Oye, lo lucharemos hasta el final Vamos a cargar nuestro once Y vamos a hacer cambios Quizá tendría que haber puesto a Ulak Quizá A Adán, perdón Quizá Adán No habría encajado tres goles Nunca lo sabremos Lo que sí sé Es que me acabo de equivocar No, vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Jiménez también Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Ya Ya se ha liado Ya se ha liado Ya realmente En Liga Pues solo nos queda Bueno, pues ganar lo que queda Ganar el resto de partidos de Liga Que nos quedan Y poco más, la verdad Voy a dejar a Jiménez Vamos a poner a Griezmann Tío, no voy a dejarlo fuera Vamos a poner a Griezmann Juan Francisco se va a quedar fuera Y nos vamos con este espíritu 86 contra Atleti Me habría gustado ver A cuánto está el cuarto Lo vamos a ver ahora Ganamos 1-0 Atleti Club El Barça gana Y el Madrid Vale, en Madrid también Hay ventaja de sobra Vamos a acabar tercero mínimo Así que, bueno Pues el gran objetivo Que nos queda en el resto del episodio Es ganar al Madrid Por ganar al Madrid Por molestar un poco Y por supuesto Ganar la Copa del Rey Eso sí es un objetivo Bastante importante Y por lo menos No nos iríamos de vacío De esta temporada Nos llevaríamos un título Filipe Luis Aquí está Rol de trabajador Perfecto Que por cierto La Copa del Rey Sería el título más importante De Atlético de Madrid Desde la Liga Que ganó en 2014 Porque a mí no me vayáis a decir Que la Europa League Es más importante Que la Copa del Rey Y la Europa League Es un torneo menor La Copa del Rey En comparación con Liga y Champions Es un torneo menor Pero digamos que Los tres títulos más importantes Son esos, ¿no? Las Champions Después la Liga de tu país Y luego la Copa Para mí la Europa League Está por debajo de la Copa del Rey Así que para mí Si ganamos esta Copa del Rey Sería el título más importante De Atlético Desde la Copa del Rey Desde la Liga Perdón De 2014 Que no es una tontería Lo que podemos llegar a conseguir En esta temporada Vamos contra la Real Sociedad Igual vosotros consideráis La Europa League mejor Pero no sé Sevilla tiene 5 Europa League Y yo no considero Sevilla uno de los equipos Históricos de Europa Sinceramente Vale No sé Espero que no se malinterprete No sé Yo pienso así Igual pensáis diferente Yo pienso así Podéis dejar vuestra opinión En comentarios Bueno Estamos haciendo aquí Los cambios para el partido He puesto a Morata He puesto a Lucas He puesto a Koke Realmente no me gusta más que tocar Porque Es que tocar Realmente este once Hay que tocarlo Lo mínimo posible Tío Para saltar partidos Pero claro Es que cuando te vienen Muchos partidos seguidos Pues tienes que hacer rotaciones Y ese espíritu acaba bajando Ojo Porque ganamos a la Real Y el Madrid Pieda con el Getafe Y el Barça Empata con el Valencia Ojo como se ha puesto esto Ojo que la Liga está ahí Ojo que la Liga está ahí Que tenemos que jugar contra el Madrid Ojo que la Liga se pone ahí La Liga se pone a tiro No sé qué pasaría En caso de empate a puntos Eso habría que saberlo Equipo del mes Con Oblak Lucas, Saúl, Koke y Roy Madre mía Tenemos ahí a medio equipo Es medio equipo literal Cinco jugadores Es medio equipo La mitad de once Son cinco y medio Así que cinco Se puede considerar En la mitad Nota la negociación Con Talisca Creo que tampoco Había pedido mucho Lo había dejado En un 80% 80% Es que parece poco Parece poco Pero es que 80% Tío Es No sé No sé En fin Vamos a seguir Y llega el partido Llega el partido Contra Madrid Tenemos 91 de espíritu Y con el otro 85 Vamos a jugar con el otro Vale Pero vamos a meternos aquí dentro Para hacerlo Pues ahora mismo Ojo Ya sabéis lo que nuestros aficionados Esperan de nosotros en un derbi Sale ahí fuera Y dales lo que piden Está muy bien Está muy bien esto Porque realmente Si ganamos al Madrid Empatamos a puntos con el Madrid ¿Qué significa empatar a puntos con el Madrid? Empatar a puntos con el Madrid Significa Que nos jugamos la liga Las dos últimas jornadas O en la última jornada ¿Cuántos partidos quedan? Creo que está la jornada 36 Creo que quedan dos más después Este Ojo 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 Vale Bueno Ya estáis viendo el equipo Está motivadísimo el equipo El equipo está con muchísimas ganas De este partido Vamos a quitar a Salah Eh Sí Vamos a quitar a Salah Vamos a poner a Correa Salah Yo lo siento mucho Tío Es mejor que juegue Salah Claro que es mejor que juegue Salah Para que suba el espíritu Pero tío Si no está bien No puedo ponerlo Y voy a poner a Talisca Voy a poner a Talisca Porque es que creo que es necesario poner a este jugador Sinceramente Vamos a poner a Rodri en el banquillo aquí por Tomás Y el resto Lo dejamos así Talisca y Correa Son los únicos cambios para este partido El Madrid que va por ahí Bueno pues Con un equipo Bastante interesante Y nada Nos vamos a poner Madrid Tío Vamos a poner Madrid Vamos a poner este derbi Y ojo porque si ganamos Cuidado con la liga Cuidado con la liga Que todavía se puede venir el doblete Pues aquí estamos En el Bernabéu Bueno Ya sabéis El Bernabéu Vemos ahí a los jugadores en Madrid Modric que ejerce como capitán Un poco raro Modric De capitán Estando Ramos Pero bueno Da igual Nosotros vamos a lo nuestro Vamos a nuestro partido Y vamos a ganar al Madrid Joder Vamos a por la liga Buf Madre mía Marcelo no se que hacía ahí Dentro del área Rematando de cabeza Buf Madre mía Menuda chilena ahí Rara de Benzema Que casi marca Primera parte Muy sufrida 0-0 El Madrid está teniendo El control Y el dominio absoluto Del partido Y Costa está muy solo Arriba tío Costa está solísimo Arriba tío Está muy solo Está muy solo tío No se No se que hacer Sinceramente Es que Está el Madrid Dominando completamente Tío Con ese centro de campo Modric Fernandinho Cross Es que nos está superando Clarísimamente Vamos a seguir así Pero Es que no me convence Tampoco seguir así Tío Es que no No se No se Estoy perdido No se que Que podemos hacer Para cambiar esto Quizá la salida de Griezmann Pueda aportar algo Vamos a sacar a Griezmann Vamos a sacar a Griezmann Y a ver si Si Griezmann está más rápido Ahí tío Moviendo el balón En vez de Taliska No lo sé No tengo ni idea De lo que podemos hacer Sinceramente Estoy muy perdido Que buena la combinación Entre Costa Griezmann Correa Correa ¿Por qué te lías? ¿Por qué no has tirado? Ojo Porque salgas Con el bar dentro del área Para Morata Morata atrás ¿Por qué atrás tío? Tirad ya de una vez No lo puedo creer Nos van a coger el contraataque Vienen tres para uno Vienen tres para uno No va a pasar La muerte Tenía puesto todos al ataque Porque estábamos en el minuto 80 de partido Y teníamos que marcar Si no marcábamos Nos podíamos olvidar de la liga Pero es que claro Es que coge Morata Y se pone a pasar el balón Dentro del área Es que Correa Tiene una clara Y se pone a regatear Dentro del área Es que no entiendo tío No entiendo No entiendo No se han cogido esta contra Ya con todos al ataque Y evidentemente Vienen un tres para uno En Madrid no iba a fallar Es la única ocasión clara Que he tenido Sí Se podría decir Que es la única ocasión Que he tenido en Madrid clara En todo el partido Nosotros no hemos tirado Es que no hemos tirado No sé qué les pasa a mis jugadores No tiran tío Buen balonado De Felipe para Saúl Sí ahora vas a tirar Ahora vas a tirar Y vas a hacer esa boleada de mierda Vaya tela tío Pues nada Pues hemos perdido la liga Hemos perdido la liga Este partido lo vamos a perder Lo he perdido Por ir a ganarlo Vale Si hubiésemos querido Ir a por el empate Podríamos haberlo conseguido Pero es que con un empate No íbamos a ganar la liga Es que con un empate No ganábamos la liga Necesitábamos una victoria ¿Qué hace Coque tío? ¿Qué hace Coque? Que se ha rayado ahí o algo No lo sé Godín con Lemar Lemar Venga tío Tiras para arriba Hombre Pero mira Pero si tenías a Griezmann Eso no Coque de verdad Coque ha sido un desastre Coque y Saúl Han sido un desastre Lo peor del partido Ha sido sin duda El centro del campo Completamente dominado Por el Madrid Y en la segunda parte Que habíamos mejorado Algo que nos habíamos acercado Alguna vez Pero es que no hemos tirado Es que no han tirado ¿Por qué? Porque alguien me explica Por qué no ha tirado a Correa En esa ocasión tan clara Alguien me explica Por qué Morata da un pase atrás En vez de intentar tocar Al centro que había gente O intentar tirar Desde ahí incluso No lo sé Hemos perdido contra el Madrid Y con esto Perdemos la liga Es así Perdemos la liga Perdemos la liga Pero Porque nuestros jugadores No son tan buenos Como pensamos Quizás No lo sé 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 Diego Costa Aprendió lo que es de Capitanía Diego Costa Ha sido uno de los mejores Del equipo Es que en la primera parte Ha jugado arriba Solo Diego Costa Tío Cada vez que le llegaba Un balón a Diego Costa Estaba completamente solo En fin Perdemos la liga Y ahora sí que sí Solo nos queda la coja Teníamos alguna posibilidad Teníamos alguna posibilidad De ganar La liga Si hubiésemos ganado al Madrid Pero no ha podido ser El equipo que está bajo de forma No me extraña No, no me extraña nada La verdad No sé ni qué once He sacado antes He sacado a este, ¿no? Sí, sí, sí He sacado a este Sí, ya me estaba Ya me estaba aquí rayando 86 espíritus Bueno, sigue subiendo Muy poco a poco Pero sigue subiendo Vale, pues nada Pues ya sin prácticamente Nada que jugarnos Vamos a ir Poniendo aquí el once Para enfrentarnos al Getafe No nos jugamos nada Porque Valencia No nos puede alcanzar No sé cuánto se ha quedado El Barça, la verdad No tengo ni idea Pero es evidente Que estamos mal Estamos mal, tío Ha sido lamentable, tío Ha sido lamentable El partido ese Contra el Madrid Sinceramente Sobre todo en ataque En defensa hemos estado bien Pero es que en ataque Ha sido lamentable Vamos contra el Getafe Penúltima jornada Ganamos dos a 0 al Getafe El Barça gana El Madrid, por supuesto También gana Y el Madrid va a llegar A 100 puntos El Madrid va a llegar A 100 puntos Y nosotros Podemos llegar a 95 Estamos hablando De que es una liga Muy, muy disputada En condiciones normales Con 95 puntos Podríamos haber ganado La liga Pero claro Es que el Madrid Va a llegar a más de 100 Y el Barça Se va a quedar cerca De los 100 también En fin Llega la final De la Copa del Rey Esta la vamos a jugar Y la vamos a ganar No vamos a ganar la liga No vamos a ganar la Champions Pero vamos a luchar esta copa El equipo Bueno, ya vemos a Salah En rojo Tío Salah ¿Qué te pasa? Que sales mal En todos los partidos clave Perdido la opción Del título de la liga Sí, la verdad es que sí ¿Qué objetivo teníamos en la liga? Vale, el objetivo Era clasificarse El objetivo era clasificarse Para la Champions Así que El objetivo está cumplido El objetivo está cumplido El Madrid y el Barça Tienen mejor plantilla Tienen mejor espíritu Porque no ha llegado Un entrenador nuevo Con nuevas tácticas Como es nuestro caso Y es por eso Que han acabado ganando Y el Madrid nos ha ganado Porque no hemos sido buenos No hemos sido efectivos En ataque, tío El equipo ha estado muy mal En ataque Y es por eso Que no hemos ganado Al Madrid Falta Salah otra vez Ahora vamos a hacer otra cosa Vamos a poner a Griezmann En banda Y vamos a poner a Alemar De media punta ¿Vale? No vamos a poner a Taliska No creo que el partido De Taliska haya sido malo Pero es que Es que no sé No sé El Barça que juega con Messi De 109 de media Eso Eso ya lo vimos Al principio de la serie Y nada Pues con esto Con esto vamos a ir, tío Con esto No, no quería poner a Rodri Quería poner a A Mendy Y con esto vamos a ir ¿Vale? 86 espíritu Poco a poco Hay que ir subiendo El espíritu de equipo De este 11 Que es el que queremos tener Ya la próxima temporada Y nada Vamos a por la final A ganar al Barça Barça Atlético de Madrid En el Burge Stadium A ver Podría haber puesto Un estadio de la Liga Española Que no sé si No sé si tienen alguno Tienen el Camp Nou No sé si tendrán alguno más Pero bueno Por lo menos Pone el Camp Nou Aunque juegue el Barça en casa Pero por lo menos Jugamos la Copa del Rey En la final de la Copa del Rey En un estadio español En fin Vamos contra el Barça Vamos a Yo sí voy a tirar ¿Vale? Yo sí voy a tirar Es que Me parece lamentable De verdad Se han quedado Todos los jugadores parados Tío Le quito el balón Se ha quedado el balón muerto Y se quedan todos Mis jugadores parados Joder Le Mar Tío No vas a controlar ese balón Es que de verdad Tío Es que es lamentable Tío Es que es lamentable No no Y márcame la última jugada Pues no No me marcas Tío Vaya tela Tío Vaya tela Le Mar Ahí en ese control De verdad Bueno En ese no control Mejor dicho 0-0 al descanso La verdad es que estoy sufriendo El Barça está jugando bien Está tocando bien el balón Y es complicado de atacarle A ver que podemos hacer En la segunda Si Le Mar No falla controles Pues podríamos hacer algo Pero es que El Barça se ha presionado muy bien Tío Hay que tocar muy rápido De primeras Ojo el balón de Roy Para Griezmann Y ahí está Griezmann Con la pierna derecha Marcando El primer gol De esta final Pues Pues muy bien Pues muy bien Es muy difícil De defender Tío Es muy difícil De defender eso Tío Es que te toca El primer toque Prácticamente No sé No sé Tío Se ha colado Ahí Rakitic Como ha querido La verdad No sé dónde estaba Mi defensa Qué buena combinación Y es Griezmann Dentro del área Otra vez Claro que sí Joder En los minutos finales Vuelve a marcar Griezmann Vuelve a aparecer Después de esa conexión Entre Le Mar Y Diego Costa Para hacer el segundo De verdad Por favor Que el Barça no marque No sé ni en qué minutos Estamos tío Pero por favor Que se acabe ya Esto Voy a hacer cambios Para perder tiempo Sí En serio Estamos en el 88 Qué buena jugada Qué buena jugada Y Tarisca Que cierra el partido Con ese 1-3 Se ha acabado el partido Ganamos 1-3 Al Barça En esta final De la Copa del Rey Y conseguimos El primer título En esta serie Bueno ¿Es el primer título? ¿Jugamos la Supercopa de Europa? No recuerdo Si jugamos la Supercopa de Europa La verdad Pero ese primer título Importante ¿Vale? Digamos Que conseguimos Esta Copa del Rey Que ganamos al Barça En la final Con este 1-3 Partido muy difícil Partido muy difícil El que nos ha planteado Barça Pero hemos conseguido Ganar Con esos goles de Griezmann Con ese gol Y final de Tarisca Tarisca muy clave Tarisca es un jugador Que me gusta Tarisca es que es un jugador Que me gusta Me da mucha pena El tema de que no tenga Ese espíritu Para poder usarlo En el resto de partidos Pero es lo que hay Es que es lo que hay Es que no puedo hacer otra cosa Mollejo desatando potencial No es el momento Va a acabar la temporada Te queda como mucho un partido Pero bueno En fin Partido Contra el Metis Última jornada de Liga Tenemos aquí Que he ganado la Copa del Rey Mejor director técnico Costa ha sido el mejor jugador Diego Costa Rodri máximo asistente Y seis jugadores En el equipo ideal Hoy nos hemos Dejado la vida Como si fuera una final Era una final No sé que dices Me parece difícil Que podamos repetir Un partido tan completo ¿O no? No, ya repetimos Ese partido tan completo Fue el 4-1 al Liverpool Pero claro Después llegó el Nápoles Y nos ganó 3-0 Que ya me dirás tú ¿Por qué? Pero bueno Es lo que hay La próxima temporada Tendremos ya Un equipo con mejor espíritu Es una realidad Y bueno Pues poco a poco Tío Hay que ir subiendo Ese espíritu Sin más No quería ver la Liga Quería ver la Copa del Rey Quería ver esto Máximos goleadores Vemos ahí a Messi Máximo goleador Con cinco goles Cuatro para Costa Y Griezmann Tres para Morata Tenemos como máximo asistente A Rodri Juntos con Salah Saúl Con dos Más jugadores De otros equipos Y ahí aparecen Coque, Lemar Costa, Griezmann Roy, Felipe Con una Y en el equipo ideal Tenemos a Oblak En la portería Godín Arias Felipe Luis Saúl Y Diego Costa Pues nada Pues muy bien Tío Hemos hecho una buena Copa del Rey La final ha sido difícil Pero la hemos ganado Y nada más Con esto acabamos la temporada Nos queda un partido Que vamos a ver ahora Sí, mira Sí que habíamos ganado La Supercopa de Europa Pues nos queda un partido Que es Contra el Betis Vamos a poner A nuestro once Vamos a ver Cómo está Noventa y dos Sí, noventa y dos Espíritu el once Y ochenta y seis Sigue en ochenta y seis El otro En fin Este por lo menos Está ya en noventa y dos Vale, poco a poco Pues irá mejorando Tío, poco a poco irá mejorando Y la próxima temporada Ya partimos ese noventa y dos Ya la próxima temporada Es diferente, ¿no? No partimos ese ¿Cuánto teníamos al comienzo? Ochenta y pico teníamos Cuando empezamos la serie Pues ahora partimos En la segunda temporada Desde noventa y dos Espíritu con esta Y ochenta y seis En la otra Cosa que Parece que no Pero sí que Va a mejorar Y va a ayudar Bastante Vamos a poner a Olak Vamos a poner Vamos a poner Perdón a A Dan Vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Correa Que de hecho Correa Lo vamos a cambiar Con Saúl de banda Y vamos a poner por último Álvaro Morata Para hacer nuestro último Once Ocho Ocho de Espíritu Para enfrentarnos al Betis Y vamos a ver Si llegamos a esos Noventa y cinco Puntos En Liga Ya ya está Tres a cero Ganamos al Betis Noventa y cinco Puntos que sumamos Pues no sabría deciros Si es el récord Del Atlético de Madrid Oh Oh El Madrid ha perdido El Madrid ha perdido Aunque si no ha sacado Tres puntos Pero imaginaos Si el partido En vez de Ganarlo el Madrid Hubiese acabado Un empate Ahora mismo El Madrid Tendría dos puntos Menos Noventa y seis Y nosotros Un punto más Noventa y seis También Igualmente habría ganado El Barça La Liga Igualmente habría ganado El Barça Pero habríamos quedado Con noventa y seis puntos Los dos equipos Pues el Barça Que ha ganado La última jornada De Madrid Pero aun así No ha conseguido Ganar la Liga Ha quedado a un punto Así que nada Con esto lo vamos a dejar El Barça Que se queda Sin Liga Se queda sin Champions Y se queda sin Copa El Barça Se lleva un nada A plete El Madrid Se lleva la Liga Y nosotros La Copa del Rey Y la Champions Bueno eso quien la habrá ganado Aquí el equipo ideal De la Liga Ni un solo jugador De nuestro equipo Me parece una vergüenza De verdad Me parece una vergüenza Que con noventa y cinco puntos Que hemos sumado No haya ni un solo jugador De nuestro equipo Me parece una vergüenza En fin Le marque el subado 35 Mollejo que sigue ahí Con el potencial Y con el anuncio Este de la convocatoria De la selección nacional Lo vamos a dejar Vale Creo que hay un partido Ahora Al final de temporada El partido este Contra el equipo retirados Este partido Lo haremos entrenador Para seguir subiendo Ahí un poco más El espíritu Y el próximo episodio Será en directo Comenzando La segunda temporada De esta maravillosa serie Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y que nos vemos En la próxima Cracks Adiós